Hoy bajó el decreto del boleto gratuito para que todos los vecinos en esta hermosa jornada de este domingo 27 puedan ir a votar, cumplir con su obligación, volver para su casa y como siempre que sea una fiesta de todos los uruguayos. Y bueno, obviamente en mi caso que votamos el no, invitamos a los vecinos de todo el departamento de Rivera, simpatizantes del Espacio 2000, amigos, que nos puedan acompañar votando la papeleta celeste para seguir con confianza y apoyando a nuestro gobierno, al gobierno del doctor Luis Lacalle. Bien, allá bien lo decía el Presidente de la República, los 135 artículos están vigentes prácticamente hace dos años, ¿cómo los ve? Y bueno, es una ley que ha sido muy importante, si bien tiene un montón de artículos, los 400 y pico artículos, de los cuales hoy están en discusión 135, pero que tienen casi dos años de funcionamiento, ¿verdad? Que han sido importantes para el gobierno de coalición. Nosotros como integrantes del partido Colorado, como el único intendente colorado que estuvimos en el mes de febrero representados por José Mazzoni, así en la mesa de los 16 intendentes de la coalición, que le dimos un apoyo a la papeleta del no y obviamente que al gobierno nacional. Y bueno, hemos venido trabajando desde que prácticamente se definió la fecha del 27, ¿verdad? En el mano a mano con los vecinos, con los compañeros, charlando en todo el departamento y bueno, inmovilizando a toda nuestra agrupación, que la verdad me llena de orgullo cada vez que veo a cientos de compañeros caminando por todo el departamento, no solo por la ciudad de Rivera, bueno, golpeando la puerta a los vecinos, entregando la papeleta, informando en una forma democrática, en una forma como tiene que ser hecha la política, ¿verdad? Con respeto, como me pasó el evento con la Pantera Rosa el otro día en el banco, un poco de sorpresa, me grabaron por sorpresa, pero bueno, creo que tiene que ser así, la amabilidad, el respeto. Por eso este domingo 27, quien les habla, Intendente de Rivera, vota por el no y apoya el gobierno, nuestro gobierno, del doctor Luis Lacalle. Bien, ¿satisfecho con el trabajo llevado adelante por el Partido Colorado y también la coalición? Bueno, sí, ojalá, ojalá otras colectividades hubieran también hecho un esfuerzo mayor, ¿verdad? La verdad que estoy muy contento con lo que hizo el Espacio 2000, ¿verdad? Y todo el Partido Colorado que ha trabajado en forma armonizada, dividiéndose las tareas, ¿verdad? Y obviamente que la militancia de los mil muchas veces se ve un poco más, porque bueno, tenemos ese compromiso, ¿verdad? Que es la responsabilidad de gobernar, en este caso de ser co-gobierno a nivel nacional, teniendo a nuestro líder, el amigo Tabaré Viera, como ministro que está al lado del Presidente de la República, bueno, teniendo a Marne en el Parlamento, acompañando todos los proyectos de ley y apoyando al gobierno nacional y evidentemente nosotros acá en Rivera, que somos la única intendencia colorada, también necesitamos del gobierno nacional, porque para avanzar, para seguir mejorando y para seguir cumpliendo con nuestros sueños, necesitamos que al gobierno nacional también le vaya bien.